Es la mano bendita que hace llorar la bandurria Cantando y tocando conquistando todo el Perú señores ¡Llega! ¡Llega! ¡Michael Salazar! Con la garantía de Corporación Biomax Internacional Salazar Producciones Unidos por nuestro folclor peruano ¡Siempre los mejores! ¡Cántalo! ¡Cántalo! Si vas a dejarme, toma el puñal mátame Si vas a dejarme, toma el puñal mátame No podría vivir sin ti Ni un día sin tu amor No podría vivir sin ti Ni un día sin tu amor No, no me dejes, mi amor No, no te vayas, por favor Si vas a dejarme, chiquita Agarra el puñal y mátame ¿Para qué quiero la vida si no estás tú? Agarra el puñal mátame Es vida Chantutita Y grabando En el estudio de grabaciones Rolando Pariola ¡Inganidad! ¡Inganidad! ¡Perfección total! Me dejaste llorando Me dejaste sufriendo Me dejaste llorando Me dejaste sufriendo Pero nunca serás feliz Y brazos de otro amor No, no me dejes, mi amor No, no te vayas, por favor No te vayas, por favor No, no me dejes, chiquita Te ruego de rodillas ¡No! ¡Vamos! Los traviesos de la banzurria ¡Así con sentimiento! Si vas a dejarme Con tu magil puñal mátame Si vas a dejarme Con tu magil puñal mátame Pero nunca serás feliz En brazos de otro amor Pero nunca serás feliz En brazos de otro amor No, no me dejes, mi amor No, no te vayas, por favor ¡Sin llorar! Daniel Puma Chaña Y esposa Dina Montalvo Siempre con instrumentos Machu Gricho En Cusco, Perú ¡Huepa, huepa, 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 huepa ya! ¡Así, así! ¡Que baile mi gente linda De todo Mancaganica ¡Adiacocho! ¡Adiulima! ¡Gusco querido!